El Viernes Santo El Viernes Santo El Viernes Santo El Viernes Santo Cada situación, como se fue desarrollando, es una expresión elocuente del misterio de la cruz. Jesús da su vida, es rey, aunque eso fue tomado como burla, pero su reinado es distinto, es diferente. Es la cruz su cetro, son las espinas su corona, es el patíbulo su majestuoso trono, es Dios y hombre a la vez, es sacerdote eterno y templo divino al mismo tiempo. Sus vestiduras de una sola pieza que echaron a la suerte, sus huesos sin quebrar, solo para cumplir la profecía. Cada uno de los protagonistas de este día especial sin saberlo, que parecía, por como se desarrollaba, tener un desenlace fatal. Estaban frente al nuevo Adán, el Dios sediento de salvar almas, el juez eterno que daba cumplimiento al testamento de la escritura sagrada. El cordero inmolado por la voluntad propia, el dador del Espíritu de Dios, el que determinó su ofrecimiento de amor, el que es exaltado en la bendita cruz, símbolo de redención, y lo hizo por amor, solo para salvar a la humanidad y para dejarle el regalo de la eternidad en la cruz. Para que todo el que lo necesite pueda voltear su mirada hacia ella, entregar su vida y así obtener la salvación eterna. Fue un día triste, un día lleno de dolor y sufrimiento, de tristezas y decepciones, pero un día de profunda entrega y amor. Y es que el amor se vincula al sacrificio, a la donación, a la entrega, y todo ello implica dolor y sufrimiento. Jesús nos dejó en su cruz la lección más grande de amor y perdón. Jesús nos enseñó que para alcanzar la eterna felicidad hay que pasar por Viernes Santos, por días en que todo parece que no tiene sentido, días en que el dolor y el sufrimiento nos oprimen el alma, días en que la decepción y el desprecio tiñen nuestro corazón, días en que pareciera que es el final, que todo acabó, para luego, de momentos en donde parece triunfar la derrota, conducirnos al resplandor de un día glorioso, un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Llegar de su mano hacia el domingo de gloria. Ese día majestuoso, en donde nuestro Redentor cumplió su promesa de resucitar de entre los muertos, de derrotar la muerte y darnos una nueva oportunidad de recuperar la vida eterna que habíamos perdido, por el pecado de nuestros primeros padres. Hoy es un día para resaltar la cruz, el evangelio de la cruz, el misterio de la cruz, de meditar en la pasión y la muerte de nuestro Señor, pero con la firme determinación de no quedarnos ahí, sino de reafirmar y adherirnos con fuerza y esperanza a la gloria de la resurrección. Un día para darle gracias a Dios por su sacrificio de amor, un día para exaltar su entrega y loco amor por la humanidad. Es un día de amor, el más grande día del amor. Con amor, entona este canto y profundiza en este misterio. En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti, mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar. Las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecado provoqué, déjame reclinar. Mi mejilla en tus espadas y llorar, por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Amén.